Este martes fue presentado el supuesto asesino de una mujer. El hecho ocurrió en Satélite Norte a inicios de septiembre. También fue aprendida la hija de la víctima, acusada de ser la persona que planificó el crimen para quedarse con el inmueble de su madre. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia presentó a la mujer que supuestamente planificó la muerte de su madre en complicidad de su pareja. La mujer en la primera entrevista dijo que el motivo fue el maltrato al cual fue sometida en la infancia y parte de la adolescencia. Llegamos a establecer que el señor Eber Misael Barzola Vargas de 47 años de edad, que actualmente se encuentra y ha detenido en la cárcel de Okinawa, autor, confeso, de este feminicidio. Hemos continuado las investigaciones. Lo llamativo de esto es, dieron con la autora intelectual de este caso, se trataría de la hija biológica. La policía también logró establecer que la mujer pretendía vender la casa para después entregar parte del dinero al autor material, que hoy cumple condena en la cárcel de Montero. El fondo de todo esto, el haberle convencido a este señor Eber Misael Barzola para que termine con la vida de su madre, era la venta de un inmueble. Ese inmueble estaba, de acuerdo a las investigaciones que hemos podido realizar, a nombre de cuatro personas. Dos de sus hermanas, la abuela materna y la fallecida. Al margen de ser pareja de su madre, también era pareja sentimental de la hija. La hija de la mujer asesinada dijo que no se siente arrepentida de lo que hizo. Ella asegura que su intención era evitar que su hermanita de tres años sufra de violencia familiar doméstica.